Oración de protección contra el diablo y sus demonios Queridos hermanos en Cristo Conociendo el poder de Dios Su omnipotencia divina Y creyendo que el diablo conoce al Señor Le teme y lo obedece Ofrezcamos a Dios con absoluta confianza Esta poderosa oración Para invocar la ayuda divina en la dispersión y destrucción del mal que nos acecha Oración poderosa para expulsar al diablo y sus demonios Y dispersar a los enemigos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amado Padre Invocamos la poderosa y justa presencia tuya En el nombre de tu amadísimo Hijo Jesús Para que vengas A defendernos Para que en estos momentos difíciles En esta lucha Del mal contra el bien Seas tú nuestro justo juez Nuestro protector Junto a todo el reino celestial Vengas en nuestro auxilio Oh Señor Dios de Israel Rey de reyes Y Señor de señores Así como escuchaste Las súplicas del Rey David Frente a sus enemigos Escucha hoy Nuestras plegarias Concede tu poderosa protección Y tu justicia A los que se encuentran Bajo el ataque del maligno Y de los malvados Que invocan su nombre Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Por tu Santa Cruz Vida Muerte Y resurrección Ordenamos a Satanás Y a todos sus demonios Que se aparten de nosotros De nuestras familias De nuestros hogares Y de nuestra patria Invoco ahora Todo el poder del cielo Y la protección Del Arcángel San Miguel Y de todos los santos ángeles Para que nos rodeen Para que luchen Por nosotros Y derroten A nuestros enemigos Invisibles Y visibles Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Señor Omnipotente y eterno Padre Escucha nuestro clamor Líbranos oh Dios De nuestros enemigos Protégenos De los que se levantan En contra nuestra Libranos De los que cometen Iniquidad Y sálvanos De los hombres Sanguinarios Totalitarios Corruptos Perversos Y falsos Que no confían En ti Que no respetan Tu ley Sino que se hacen Aliados del diablo Y de sus demonios Porque aquí Ellos Los malvados Endemoniados Están acechando En nuestra vida En nuestra contra Los poderosos Se han juntado En contra nuestra De tus pueblos De la tierra Pedimos perdón Por nuestras faltas Amado Dios Pedimos perdón Por el tiempo Que hemos vivido Apartado de ti Perdón por todo Lo que tengo Que pedirte Perdón Porque creo En tu misericordia Mira hoy Mira hoy Mi arrepentimiento Mira hoy El arrepentimiento De tu pueblo Amado Dios Por la sangre De tu amado Hijo Jesucristo Piedad Y misericordia De nosotros Perdona A tu pueblo Oh Dios Que tu misericordia Desborde Y con la sangre De Cristo Laves De toda mancha Purifiques Santifiques Y líderes Nuestra vida Nuestra familia Y nuestra patria Dios Nuestro Te pedimos Que Así como En los días Del rey David Hoy En favor Nuestro Y en favor De esta gran Patria Y de este mundo Disperses Y destruyas A nuestros enemigos A los enemigos De la libertad A los enemigos De la justicia A los enemigos Del amor Y de la verdad Oh Padre Derrama Sobre ellos Tu furia divina Y convierte Sus planes Malignos En ceniza Padre Padre nuestro Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Y no nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Padre amado Te entregamos Nuestro corazón Arrepentido Y nos Confesamos Ante ti Pecadores Ayúdanos A lavar Nuestra carne De toda mancha Del pecado Ayúdanos Señor A restaurar En nosotros En nuestra vida En nuestros hogares En nuestra familia Y en este país El amor La misericordia Tu presencia Apártanos Del diablo Señor Apártanos De esos espíritus Malignos Que andan Dispersos Por el mundo Para causar La perdición De las almas Perdón Señor Cuando tu pueblo Se hizo esclavo De Lucifer Y de sus demonios Hoy imploramos Por tu insondable Misericordia Amado Jesús A nuestro Padre En tu nombre Señor Jesucristo Por la fe De la Santísima Virgen Madre tuya Y madre nuestra Que nos liberes Del diablo Y de sus Acechanzas Que expulses Que ordenes A Lucifer Y a sus demonios Salir De nuestras vidas De nuestros hogares De nuestra mente De nuestro corazón De nuestra familia Y de nuestra patria Hermosa Que todas Sus obras De iniquidad Se vuelvan Contra ellos Y se hundan En la oscuridad Que han intentado Desatar Sobre nosotros Te lo pedimos Oh Señor Que devuelvas Todo mal deseo Todo conjuro Y toda maldición A sus responsables Porque tú Les pedirás Cuenta Ese día último Que los que invocan Al diablo Y sus demonios Para hacernos daño Se enfrenten A las consecuencias De sus acciones Perversas En tu presencia Por tu poder Por el poder De tu justicia Sean vencidos Y arrojados A ese lugar De castigo Y que nunca más Puedan volver Santo Dios Eterno Y todopoderoso Tú que eres Nuestra fortaleza Y refugio Levántate Y defiende A tus hijos Venga a defender Nuestra patria Señor Dominada Por el diablo Por tantos años Dominada Por los perversos Ven Amado Dios A darnos fuerzas Da fuerzas A los justos Y limpios De corazón Y aplasta A los impíos Que caminan En la senda De la maldad Amado Dios Amado Dios En el nombre Poderoso De Jesucristo Tu amado Hijo Nuestro Señor Y Redentor Invocamos La protección Del altísimo Señor Dios Nuestro Y la intercesión De los santos Y ángeles Celestiales Oh Dios Todopoderoso Tu que eres La luz Del mundo Nuestro escudo Y fortaleza El omnipotente Todopoderoso Te pedimos Que con tu Inmensa misericordia Nos protejas De todo mal Y peligro Oh Padre Eterno En el nombre De tu amadísimo Hijo Jesucristo Te pedimos Que expulses A Satanás Y a sus demonios De nuestra vida Y de nuestra tierra Por la poderosa Intercesión De la Santísima Virgen María Madre de Dios Y nuestra madre Nuestra reina madre Quien supo vencer El acecho De Lucifer Envía A tus santos Ángeles Especialmente A San Gabriel A San Gabriel Y Rafael Arcángel Para que nos rodeen Y nos defiendan En esta hora De esta batalla Si Señor En esta hora Difícil De esta batalla Espiritual Que bajo tu Protección divina Enfrentamos Y creemos En ti Jesús Creemos Que eres El Mesías Creemos Que eres El Hijo De Dios Nuestro Salvador El que anunciaron Los profetas El que anunció Nuestro Padre Por nuestra redención Que tu cruz Que tu agonía En el Calvario Que esa muerte Que esa muerte Tan terrible Y por tu gloriosa Resurrección Por esa ascensión Triunfal Al cielo Nuestro Padre Nos conceda La libertad Y expulse Y ordene Al diablo Y a sus demonios Salir Eternamente De nuestra vida De nuestra patria Y de este mundo Amado Señor Jesús Por tu santa cruz Y tu preciosa sangre Derramada Por nuestra salvación Ordenamos A cualquier espíritu Maligno Que intente Afligirnos O ponerse a nosotros O interferir En nuestra vida Que sea atado Y expulsado En tu nombre Al lugar de castigo A ese infierno Donde nunca más Tenga salida Allí Padre Arrojamos A esas bestias Que sean Puestas a los pies De tu cruz Para que no nos Alcancen jamás En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Invocamos La poderosa Y justa presencia De nuestro Señor Dios Omnipotente Y todopoderoso Oh Señor Dios de Israel Rey de reyes Y Señor de señores Así como escuchaste Las súplicas Del Rey David Frente a sus enemigos Escucha hoy Nuestras plegarias Oh Señor Libranos Libranos Tú amado Padre De esos enemigos Protégenos De los que se levantan Contra nosotros Y contra nuestra paz Y libertad Libranos De los que cometen Iniquidad Y sálvanos De los hombres Sanguinarios San Miguel Arcángel Defensor De la batalla Tú que en los momentos Difíciles Estás para defendernos Sé nuestro amparo Contra las perversidades Y acechanzas Del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe De la milicia Celestial Arroja al infierno Con tu divino poder A Satanás Y a los otros Espíritus malignos Que andan dispersos Por el mundo Para causar La perdición De las almas Por la poderosa Sangre de Jesucristo Declaramos Y creemos Que somos propiedad Del Señor Sellados Por el Espíritu Santo Renunciamos A cualquier pacto Atadura O influencia Del maligno Y proclamamos La supremacía De Cristo Sobre nuestras vidas Señor Confiadamente Venimos ante ti Con corazones Contritos Postrados Ante tu divina Majestad Pidiendo Que tu Espíritu Santo Llene cada rincón De nuestro ser De nuestra familia Y de nuestra patria Con tu luz divina Y tu amor eterno Oh Madre Santísima María Inmaculada Intercede por nosotros Y cúbrenos Con tu manto Protector San Benito San Benito Gran defensor Contra las maquinaciones Del maligno Ruega por nosotros Y por nuestra libertad Santos y santas De Dios Intercedan por nosotros Ante el trono Del Altísimo Señor Señor Dios Nuestro Padre bueno Y misericordioso Cubre con tu manto De protección Nuestras vidas Nuestros hogares Nuestras familias Nuestra patria Y al mundo entero Que tu poderosa mano Disperse toda sombra De maldad Y nos conduzca siempre Por los caminos De la justicia Y la paz A ti Dios Omnipotente Todo honor Gloria Y alabanza Por los siglos De los siglos Confiamos En que tu Señor Vencerás a todos Nuestros enemigos Tanto visibles Como invisibles Y nos concederás La paz Y la seguridad Que solo tu mano Puede proveer A ti Señor Jesús Que eres el camino A la verdad Y la vida Sea la gloria El honor Y el poder Por los siglos De los siglos Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos Del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente a las más Necesitadas De tu divina misericordia Amén Dios mío Os creo Os adoro Os confío Y os amo Y os pido Perdón Por los que no Os creen No os adoran No esperan Y no os aman Oh sangre y agua Que brotaste Del corazón De Jesús Como fuente De misericordia Para nosotros En ti confío Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Gracias amado Dios, gracias por tu insondable bondad, por esa insondable misericordia Gracias porque creo que tú puedes, yo creo que tú puedes y yo quiero Queremos que nos escuches y no demores en socorrernos En tus manos estamos hoy y queremos permanecer por siempre Y ahora danos tu santa bendición, altísimo Dios, trino, sagrado y Señor nuestro Que la recibimos en tu nombre glorioso de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Gracias desde ya Señor Porque en tu nombre, en tu nombre hemos sido liberados En tu nombre, en tu nombre Jesús encontraremos la gracia de nuestro Padre Su auxilio, su perdón y la gran victoria Gloria a ti Señor, aleluya Gracias Reina Madre Virgen María Gloria a todo el reino de los cielos Gloria a ti amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Hagamos esta oración todas las veces que podamos Dios sin dudar, Dios vive, Dios existe, Dios nos conoce y ama la justicia Y no desprecia un corazón arrepentido Y jamás va a despreciar una oración hecha con fe Compártelo Que el mundo entero, todos en familia, entre amigos, en comunidad, en nuestra soledad con Dios Oremos siempre con esta poderosa oración Clamando a nuestro Padre en el nombre de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración Suscríbete Sigamos a Cristo Y recordemos siempre dar gracias cuando nos conceda Gracias Dios por todo Y compártelo Llévala al mundo entero porque nuestra vida hoy Este mundo Necesitamos de Dios Necesitamos que todos volvamos a Dios Con arrepentimiento y con la certeza de creer Que un día después de esta vida Veremos su rostro cara a cara Y el gran premio Por agradarlo y por creer Será esa vida nueva y eterna Allá en la gloria De los cielos Donde vive Dios Bendiciones Y gracias a Dios Por estos momentos Hermosos De liberación De purificación Y de poder gozarnos en su presencia verdaderamente Cristo Vive Cristo Ha resucitado Gloria a Dios Verdaderamente Ha resucitado